La saeta es uno de los poemas más profundos y hermosos del poeta sevillano Antonio Machado. Lo escribió en 1912, cuando estuvo en Baeza. Nos remite al cante popular y a la Semana Santa andaluza. La saeta es una flecha, pero es el palo flamenco consistente en una oración o copla que una persona católica dedica a las imágenes de las procesiones en Semana Santa. Machado, con este hermoso poema, ofrece una visión particular de la religión católica, alejándonos de esa imagen doliente del Cristo inmóvil, sufriente, que sangra en la cruz. Y prefiere al otro Cristo, al vivo, al que anduvo en la mar, al que realizó milagros, al que caminó con sus doce apóstoles y con María Magdalena, hoy apóstola de los apóstoles. En 1969, Serrat lo musicalizó y lo dio a conocer en su disco dedicado a Antonio Machado, poeta, coleccionable. La música de Serrat se adaptó años más tarde como marcha procesional en la región de Andalucía. En 1990, la saeta fue grabada a dúo entre Serrat y Camarón de la isla. Simplemente maravilloso. Saludo a los católicos del mundo en esta Semana Santa, Sobre todo a los gitanos andaluces. ¿Qué dice el poema? ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? ¿Para quitarle los clavos a Jesús, el nazarín? Oh, la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar, ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Debo decir que este miércoles, en la última cena, el Papa Francisco rompió no solamente la tradición de salir de San Juan de Letrán, en Roma, en la ceremonia del lavatorio de pies, sino que, por primera vez en la historia, fue a lavar los pies y a besarlos a doce mujeres internas en una cárcel de Roma. Todas ellas de distintas nacionalidades, entre 40 y 50 años. Fue impresionante. Se le salieron las lágrimas. Probablemente, el Papa Francisco, con ello hace un reconocimiento a María Magdalena, quien, muchos años después, se le reconoció como una apóstola, la apóstola de los apóstoles. Es un reconocimiento a esta mujer que, por una mala interpretación de un Papa, la colocó en el papel de prostituta. Fuerte abrazo a todas las mujeres del mundo.